Este es el sabio que truena tambora para cantar un corrido más afuera Yo sé que voy a cantar con todo mi alma para esta gente que es puro corazón Y a ver si llegan y cantó la montaña y hasta en el faro se escucha mi canción Hay que morir con el sol en el sectoral, hay que morir con el sol en el sectoral Yo sé que voy a cantar con todo mi alma para esta gente que es puro corazón Y aquí la vida se pasa sin llorar Yo tengo el día que estoy aquí muy lejos y sin el faro me sigo en libertad Yo sé que voy a cantar con todo usted un orgullo, que el orgullo de ser el más afuera Yo sé que voy a cantar con todo mi alma para esta gente que es puro corazón